Buenas noches a todos. Bueno, en este video vamos a aprender cómo comprar y cómo ofertar a través de la nueva web de Antonio Bullrich S.A. Lo primero que tenemos que hacer es venirnos acá, a donde dice Registro, completamos todos los datos y lo enviamos. Después, cuando ya nos habiliten el usuario, nos va a llegar un mail parecido a este, donde tenemos nuestro usuario, la contraseña y lo activamos desde acá. Una vez que está activo, ya nos podemos ir a la web, nos vamos aquí a donde dice Mis remates, esperamos que cargue, usuario y contraseña, yo ya lo tengo recordado, iniciamos sesión. Una vez ya acá adentro, nos vamos a donde dice Ventas, que está acá en rojito, hacemos clic en Ventas, tenemos la primera venta que es la del Santa Elena, que empieza mañana el lunes. Entonces, ver remate y cuando ingresamos en ver remate tenemos, si cliquemos acá, ver catálogo, abrimos el catálogo en PDF. Podemos ver todos los lotes. Y si no, tenemos acá todos los lotes individualizados ya, con la base por la que empieza la venta mañana y aquí nos va a decir realizar oferta. Podemos filtrar por sexo, por padre, por madre, por vendedor, que en este caso es uno solo porque es Santa Elena, y la categoría de los caballos. Acá donde dice Buscar, nosotros vamos a buscar al ejemplar que vamos a usar de ejemplo para ofertar y es Gaspi. Entonces tenemos acá el botón rojo que dice Ofertar ahora, las mismas características que hoy, vamos a ir a Ofertar para hacer la oferta y nos dice que ahora termina en 13 minutos porque obviamente es una prueba. Y acá tenemos, miren, información adicional, ofertas y mensaje privado. Mensaje privado para contactarte. Ofertas, está todo el listado de las ofertas que se hicieron antes que yo, o sea, antes de la que voy a hacer. Entonces acá tenemos que la última oferta es el 31 de mayo a las 7.55 por 5.500 dólares. Entonces yo acá, en Ofertar, voy a poner 6.000, que es la oferta que va a superar los 5.500. Ofertamos, esperamos a que esta ruedita se complete y ya ofertamos. Nos dice acá, tu oferta de 7.000 dólares se estableció correctamente. Ahora nos queda esperar a ver si la otra persona, que es la que había puesto 5.500 u otro, nos quiere poner más de 6.000 y ahí nos va a mandar un mail, que es lo que vamos a ver ahora en unos segunditos. Bien, si nos superan la oferta, que es lo que pasó ahora, nos van a mandar este mail, que dice, han superado tu oferta, hola Adrián, superaron tu oferta por Gaspi. Estos son los detalles. 6.500, que es lo que ofertó la otra persona. Si querés recuperar a tu campeón, hace clic aquí. Cliqueamos acá, nos vamos a la página y acá, de vuelta, podemos ofertar. Nos vamos a ofertas, vemos que la misma persona, que era la que tenía antes, ofertó 6.500. Entonces nosotros ahora tenemos que poner 7.000, si la queremos ganar. Entonces vamos a ponerle 7.500, porque ya le decimos, che, tengo un poco más que vos. Entonces, ofertamos 7.500 y ahí se va. Entonces ahora, si nosotros ganamos la oferta, nos va a llegar otro mail, que nos va a avisar, cuando terminen estos 18 minutos, que ganamos la venta de Gaspi. Quiero mostrarles algo más. En esta pestaña, la de mis remates, ustedes pueden ver, los caballos que tienen activos, en este caso tenemos a Gaspi, y también nos va a mostrar los favoritos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros vemos un caballo que nos interesa, bueno, en este caso tenemos solamente activo a Gaspi, y no para mostrarles. Pero vemos un caballo que nos interesa, una G o lo que sea. Y lo queremos marcar como favorito, pero no ofertar. Le damos acá, agregar a favoritos, y cuando vayamos a mis remates, en favoritos te van a aparecer todos los caballos que vos marcaste para seguir la subasta, es decir, para ir viendo cómo van las ofertas sin la necesidad de tener que ofertar. Así que esa opción está muy buena, lo marquen como favorito, lo siguen, y cuando ustedes creen correspondiente, ofertan. Muy bien, y finalmente nos va a aparecer el mail que todos los que oferten van a querer recibir, y que es este de felicitaciones ganaste. Nos avisan que nos quedamos con el lote, nos vamos a mis remates, y lo encontramos acá, en subastas ganadas. Y así termina el mecanismo. Bueno, esta venta después sigue con lo que es la venta vía streaming desde el Aras, pero el proceso a través de la web es este, es sencillo, es fácil, está muy bueno, es moderno. Así que bueno, una vez que nos llegó este mail es porque ya tenemos el lote. Antes de despedirnos, no se olviden de visitarnos en infoturf.com.ar, toda la actualidad del turf, nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, y obviamente visiten a los amigos de Antonio Buschesea que están haciendo un gran remate con Santa Elena. Gracias a todos, hasta luego, chau chau.